Y se vienen los juegos de Gold para este mes. Bienvenidos a mi canal, soy Ask Me y el día de hoy tengo que presentar los juegos que vienen para Gold para este mes de marzo. El primer juego que tenemos es The Flame in the Float, disponible desde el 1 al 31 de marzo. The Flame in the Float se puso a la venta en Xbox One en el 2016. Se trata de un roguelike de supervivencia que nos desafía a no morir en mitad de una inundación en la que navegamos. Un universo único, peligroso e impredecible en el que nuestras decisiones pueden marcar un destino incierto a la protagonista. El segundo juego es Street Power Football, disponible desde el 16 de marzo al 15 de abril. Street Power Football se lanzó en el 2020 para Xbox One. Es un juego de fútbol callejero muy enfocado en el arcade y con un estilo visual cartoon. En él podemos ver buenas intenciones pero que no termina de cuajar debido a sus múltiples defectos que ensombrecen su jugabilidad. El tercer juego es Sacred 2 Ball and Angel que estará disponible desde el 1 al 15 de marzo. Sacred 2 Ball and Angel es un videojuego de rol de acción para PC, Xbox 360, Playstation 3 y es la segunda parte de Sacred. Y se encuentra ambientado en el fantástico mundo de Ancaria, 2000 años antes de la primera aparición de Shadar y el demonio de Shakara. Y el último juego en la lista es SpongeBob's True or Square que estará disponible desde el 16 al 31 de marzo. Bob Esponja se ha metido un aprieto después de haber sido confiado por Don Cangrejo para mantener la fórmula a salvo. Se ve superado por el dolor por perder la receta. Luego confía en la ayuda del compañero más improbable, Plankton, que quiere la receta secreta para sí mismo. Con la ayuda de su amigo, Bob Esponja debe usar la máquina de memoria de Plankton para recordar los momentos más felices de su vida y encontrar la fórmula a tiempo para el aniversario. Y estos son los juegos de Gold para el mes de marzo. Cuéntame en los comentarios qué te parecen estos juegos para este mes. Y nos estamos viendo en la próxima. Gracias por ver el video.